Bueno, bueno, compañero, vas a ser el que va a estrenar mi centorno Estrenar de verlo, porque estrenar lo voy a estrenar yo No, 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 de verlo no, lo voy a estrenar de reventarlo Ah, mío, mío, digo, él me lo quiere hasta robar No, no te lo quiero robar Vamos a ver si la primera carrera con él, porque es la primera, ¿sabes? Ah, mira, y cómo, y cómo, es el coche de Superman, ya está Te juro que cuando lo estaba tuneando digo, no sé qué nombre así ponerle, pero oye Ya está ¿Qué idiaca acaba de tener, mamón? Claro, tío, así lo has visto de gratis, de nada, ¿eh? Por favor, los derechos y el copyright a mi... A ver, a ver, que eso ya lo estaba yo aquí introduciendo de copy Ya, ya, ya También me la juego, te lo digo, porque ponía testeada para TV y O-Series Sí, te la estás jugando y mucho, ¿eh? Pero es Superman, compañero Mira, mira qué guay el parking este, ¿eh? Le he hecho una visitilla Claro, porque tú lo que querías era encerrarlo, porque sabes que vas a pillar tanto aquí, no vas a sentir No, lo que te estoy es dando un poquito de ventaja, porque sé que te me hayas reventado ahora mismo Madre mía, pero si vas a morir entre todos unos ya ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues igual no Eso, por acá o... Eso, por allá... Uy, chaval, te han pasado al lado, ¿eh? Sí, estás demasiado cerca para... ¡No! Me he ido para abajo Me he ido en todo, tío Por un coche, le faltan frenos Tanto coche y luego no frena Hostias, qué rayante, compañero Me acabo de quedar sin ojos ¿Qué cojones es esto, tío? Tío, qué rayante, tío ¡Ataque de epilepsia! ¡No! ¡Lol! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué poco, tío! Es flipante Tienes que poner un cartelito Personas sensibles de epilepsia, abstenerse Si, si, antes de la carrera saltarás un cartel... ¡Qué poco, cabrón! Vale, vale, vale ¿Quieres guerra? Sí, señor Quiero guerra de... Quiere guerra, quiere guerra Eso me gusta Quiero... Quiero la guerra ¡Uy! ¡Uy! Madre mía ¿Esto a cuántas vueltas está? Esto está puesto a... Tres, creo A... A tris vueltas Tirti, 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 tirti ¿Sabes? Y encima te voy... A tris vueltis A tris vueltis Encima te estoy quitando todas las minas que he puesto antes Pero esta te la vas a llevar, sí o sí O sea que me has puesto una en la rampa, ¿no, hijo puta? ¿Has puesto una mina en el World Ride? No En el World Ride no he dejado ninguna Escucha, pues me ha explotado algo y no he muerto Pues a ver si era tuya, si no habrías muerto Creo yo, ¿no? Uf, qué cosa más rara, tío, pero qué cosa más rara Vamos, la lógica dice que deberías haber muerto Hostia, a mí también me ha explotado un alado Y ahora te estoy explotando, mira si no me están matando Madre mía, pasa por alguna, juegatela Porque soy cristonita, soy superman Madre mía, superzoco, eh Yo, 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 soy zocoman Madre mía, les que... Zocomanco Tenía que seguir con las rimas, ¿sabes? Tenía que seguir, no podía parar No, es que me lo has puesto a huevo, tío Es que no podía parar en mamón Llámale así a tu coche, tío No, por favor No, zocomanco No, cállese La gente lo aclama, aclama a zocomanco No aclama porque va primero, va ganando Hijo de puta Ay, pues no es manco La venganza de zocomanco La venganza de zocomanco Vamos, soquito, que tú puedes ganarle a Wayne No, mal Uh, pues creo que esta es la última vuelta Sí, me cuentan por el pinganillo que sí, eh A ver, a ver Pues quiero hacer una cosa Pero ya está aquí la meta entonces, ¿no? O me estoy equivocando No sé Yo creo que deberías parar y bajarte del coche y explorar, eh No Vale, sí que está la meta Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale, dime Voy a coger el punto Pero simplemente para quedarnos al lado ¿Cómo? Mira, pilla el punto pero no te metas en la meta, eh Es decir Tú pilla el punto que vamos a hacer una cosa Que quiero saber si soy superman o no Vale ¿Quieres que te haga volar? No No, quiero que vengas aquí y que tengamos una lucha El mejor de tres En puñetazos Gana Pero puñetazos No navaja No, no Vale, vale Es que te iba a decir Pero estoy pensando un método Vale, vale, vale ¿Hacemos una cosa? Pero Stratos, ¿qué te queda para llegar? Que te voy a reventar la cabeza Mira, mira, llevo marcha atrás, chaval Cuidado, cuidado que te metes en la meta, eh No, hombre Voy a coger el punto Pero cuidado, cuidado Vale Mira, ven El mejor de tres Y para decidir el final Va a ser con un puño americano Es decir Cuando terminamos el mejor de tres Tienes algo en la mano, eh No, no No tengo nada ¿Seguro? Coño, mira Mira, mira, mira a este buen hombre Mira A ver Bueno, no le he dado Pero voy a ver Puñetazos al aire Vale, vale Vale, pues espérate Espérate, espérate Vamos a ver Quédate ahí, quédate ahí En ese escalón En ese escalón Tenemos que mirarnos fijamente No, 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 sí De espalda Vamos a empezar de espalda Igual que los pistoleros ¿Qué? Ya lo tengo Vale, el mejor de tres En puñetazos Y para terminar El mejor En disparo Vale ¿Vale? Vale Vale, empezamos Una Dos Y tres Pues te reviento Sí, ¿no? Sí, ¿no? Con quesas ¿No? Con quesas Esquima, esquima No quema Mi personaje no quema Con quesas, eh Con quesas, eh Toco ¿Qué haces? Disparas al aire Madre mía Venga, toquito Venga, toquito Toma 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 Y encima te estoy pisando el pecho Estaba reventando el cuadrado, tío Voy a por ti Voy a por ti Sí, sí, sí Venga Vale, ahora mismo vas 1-0 Venga, chulo Venga, chulo Venga Vamos Vale, vale ¿Quieres? Vamos Vamos Dios Dios No Y no me deja ni levantarme Qué perra Qué perra A que te mato así No, no, no Con la poca vida que me queda, chaval Mira, si me matas así De niego De este juego ¿Sí, no? Pues toma Pues toma, zoco Ya mira cómo corre Como una perrilla ¡Toma! ¡No! Escucha, eres inmortal, Stratus Escucha, en serio En serio Vaya, vaya combo Que te he hecho en un momento Puto Stratus, tío Si es que Toma Pero escucha Escucha No es normal lo tuyo, eh ¡Hola! Yo se me ha muerto ¡Ostras! Pero, ¿cómo ha sido eso? El puñal Imagínate No, no Para, para, para Que te metes Uy No, no, no Para, para Escucha Tú imagínate ese puñetazo En la vida real ¿Cómo sería? Flipa, eh ¿Cómo nos matamos los dos? Sería un epic puñetazo, eh ¡Uy, uy, 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 uy! Te voy a dejar levantar Porque soy buena Pero, güey Si me ha rientado ¡Toma! Escucha, mi personaje No esquiva, eh ¡Y toma! ¡Y toma! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo pega el puñetazo Tan rápido, tío? Ah, secreto de Stratus Sí, señor Vale, pues Tú serás el mejor En las puñetazos Pero en pistola no me ganas Punta y al final ¿En pistola qué pistola? Exacto, tenemos también que decir una Eh, la del revólver Ah, la nueva Sí, ¿cómo era? ¿Revolver pesado? Eh... Sí Sí, revólver pesado Vale, pues te tienes que poner Allá al fondo ¿Dónde estás? Aquí Vale, sí, al fondo de la calle Claro, claro Ponte justamente en la línea de la acera esta En primera persona ¿En primera persona qué te parece? Que mola más Sí, mola más, mola más Vale, pues ponte en la línea de... De eso, del asfalto A ver Te tienes que dar la vuelta Así de espaldas De espaldas a mí O sea, me quedo de espaldas, ¿no? Sí, sí, ponte de espaldas Vale, y a la cuenta de tres, ¿vale? Vale Una Dos Y tres ¡No tienes rival, Zoco Lo siento ¡No tienes rival! ¡Hijo de puta! ¡Está mal por culo ya, hombre! ¿Y no? ¡Coma! ¡Uh! ¡Que quería meterte un bisilaco! ¡Oh, puta, está mal! En serio, tío ¿Cómo pega el puñetazo tan rápido? ¿A ver si el puñetazo rápido? ¿Cómo te ha gustado, eh? Increíble, chaval ¿Cómo se le ha ido de la...? Escucha, es que yo he dado un puñetazo Pero mi personaje tardaba como, no sé Un segundo más Pero tú eras como seguido así todo el rato Sí, sí, sí Pipa, pipa No te da tiempo ni esquivarlos, eh Madre mía, increíble, increíble Bueno, bueno Lo bueno es que ha valido bien el centorno para la carrera Y eso me alegra